Y esto sucedió en Ucayali, de cuatro disparos fue asesinado un hombre a la salida de un coliseo de gallos ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Federico Basadre. La víctima, identificada como Nelber Rubio Altamirano, abandonó el recinto cuando fue interceptado por unos desconocidos que le dispararon a quemarropa. Un amigo que acompañaba a la víctima trató de defenderlo y también recibió varios impactos de bala, resultando herido de gravedad. Al lugar llegó el médico legista junto al fiscal de turno para proceder con las investigaciones del caso. También llegó personal de criminalística y de la Divincri como parte de las diligencias respectivas.